¡Buenos días! Así les doy la bienvenida, chicas, con mi desayuno. No tengo mucha hambre, no tenía ganas de huevo ni nada, así que me hice dos taquitos de maíz de aguacate con sal y queso panela con un vasito de agua. Ahí está Romeo, chicas. Mis amores, mis dos amores ya se fueron a la escuela y a trabajar. Y pues yo tengo que desayunar porque ahorita tengo mucho, mucho, mucho que grabar. Mi plan es grabar tres videos el día de hoy, así que vamos a darle duro y hoy en un reto más las veo, chicas. ¡Buenos días! ¡Provecho! ¡Hola de nuevo! Oigan, ya terminé de grabarles este maquillaje en... no sé cuándo vaya a salir, pero yo creo que el viernes o el sábado. Estoy aquí en mi cuarto de maquillaje, pero tengo que ir para abajo... ¡Ay, déjenme apagar las luces! Tengo que ir para abajo para comerme algo, chicas, porque traigo hambre, traigo hambre y todavía me falta grabar el outfit y me falta grabar otras cositas más. Así que primero me echo una comidita. Me llegó una caja, chicas, déjenme enseñársela. Ahorita la caja, chicas, me llegó. Ahorita la vamos a abrir. Ahí está Romeo, Romeo. Vamos para abajo, chicas, para comernos algo. Ahorita no se me va a olvidar enseñarles la caja, más o menos lo que trae. Voy a estar haciendo outfits con esa ropa. Y ahí está el mimeo. Vamos a comer algo. Aquí tengo... ¡Ay, este vaso que dejamos! Y pues, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué comeremos? Tengo ropa ahí que tengo que arreglar, tengo la pintura donde pinté. Y esto es lo que ustedes no miran que dicen que mi casa está bien limpia. No, hay muchas cosas tiradas, pero ahorita arreglo eso. Bueno, vamos a comernos. Ay, se me tocan un panecito de estos, los que compré ayer. ¿Qué comeremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué comeremos? Ayer hice esta pasta. No sé si se las enseñé. La pasta esta hice, pero esta generalmente le gusta a mi hija, así que mejor se la dejo. Bueno, déjenme ver qué como, chicas. Esto es mi comida, chicas. Un vaso de agua con unas tostadas con mochi o aguacate, porque el mochi trajo aguacate. Estaba bien barato en el Walmart. Y, chicas, no sé si ayer les dijo el mochi que le regalaron ceviche. Ya sé, chicas, nos está persiguiendo el ceviche. Pero está bien bueno. Se lo regaló su amiga Roxy. Y están bien buenas estas tostaditas. Está bien rico el cevichito. Está más bueno que el del Monterrey. Bueno, provecho, chicas. Me voy a poner aquí, chicas. Les dije que les iba a enseñar este paquete, pero ahorita fui y me llegó este otro. Y este, chicas, no sé qué es. Pienso, pienso que pueden ser unos cosméticos, pero se me hace demasiado grande la caja. Y si es así... A ver... ¿Qué es? Me voy a cortar aquí. Sí es lo que pensaba. Sí, claro, a fuerza. A ver, déjenme bajar esta caja para poder enseñarles. Es de Lancôme, chicas. Es de Lancôme. Qué preciosidad. No manchen. Es un montón de cosas. A ver, yo nada más lo pedí, chicas, pero no sabía ni qué onda. A ver, vamos a abrirlo aquí. Vamos a abrirlo aquí. ¡Wow! Qué preciosidad. Qué preciosidad. Vamos a ver qué trae adentro. Entonces, chicas, este maletín precioso con sombras, labiales, glosses y de todo. Ah, y este super serum, que sí es un serum, sí. Y perfume y todo va a ser para una de ustedes con su maletín y todo. Tiene aquí su pomponcito. Va a ser para una de ustedes, chicas. Lo único que necesitan hacer, déjenme guardarla en su super caja, miren, París, París, próximamente, próximamente, por fe, por fe, por fe, voy a ir y por los deseos de mi corazón. Pero sí, chicas, solamente necesitan, este, dejadme un comentario, chicas, de cuál es el integrante favorito de estos vlogs. Si memeo, romeo, que está aquí, aurorita, o si es el mochi, o si soy yo, ¿ok? Sea cual sea, cual sea su respuesta. Van a estar participando y échenme una manita compartiendo el video en Facebook, por favor. Pónganle ahí que la familia mochichona está de sorteo, lo que ustedes quieran. ¿Y cuánto va a acabar el sorteo? No sé. No sé, chicas, pero lo más seguro es que sean dos semanitas nada más. O una semana. Dos semanas, dos semanas, lo más seguro. Ya como para el 26, 27 ya va en camino su regalo. Perlitas por aquí, perlitas por allá. Perlitas por delante, perlitas por detrás. Pelusa, pelusa. Miren, pedí este suéter. Este suéter con perlitas. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Y también este vestidito, que este es como de camiseta. ¿Ok? Y tiene perlitas también por aquí. Oigan, y les estaba diciendo que la ropa china a mí me encanta. Si se fijan, son cosas buenas, pero ahí les va. No vayan a pedir cosas, chicas, que yo no les muestro. Por ejemplo, si yo les estoy mostrando este saquito, y les digo, este es de buena calidad, no pidan el negro, que es de otro estilo, porque no se los estoy enseñando. O sea, o si no se los enseño yo, que se los enseñé mis amigas, mis compañeras, o la youtuber con la que ustedes confían, porque a veces no salen las cosas buenas de las compañías chinas. Miren, por ejemplo, este. Este vestido está muy bonito, pero está muy delgadito, y creo que es talla L, y yo lo veo súper chiquito. ¿Ok? Entonces, si ustedes son de mi talla, no lo vayan a pedir, y si ustedes lo ven ahí nada más, y yo no les he dicho si me queda o no, pues, ¿cómo van a saber, chicas? Entonces, por eso es bien importante que si les gusta algo de lo que enseñamos, pues, sí, pídanlo. Si no, no se arriesguen, porque luego salen las personas que dicen, es que estaba bien feo, es que estaba chiquito, no me quedó. ¡Oh! Esta es una blusa bien padre, creo que es así, con el hombro descubierto, pero esto no, y es de manga larga. Ya la quiero usar con unos jeans, se va a ver preciosa esta blusa. Chicas, estaba grabando en mi cuarto, y ahora ahorita se vino a jugar al suyo. No me di cuenta cuando se quedó dormida. Y miren quién está ahí, acompañándola. Le venía a decir que ya había acabado de grabar, que sí quería que fuéramos al parque, pero se quedó dormida. ¡Cochita vaya! ¡Cochita vaya! Ahorita la despierto. Va a estar bien cansada de la escuela. Vamos a hacer unas pechugas de pollo, así doraditas, y ahorita voy a hacer unos vegetales. Voy a hacer unos vegetales. Yo nada más le voy a echar sal al pollo. Es todo lo que le voy a echar para que le dé sabor. No le voy a echar más. Ahora voy a estar haciendo estos vegetales, chicas, que compré en la tienda de Nadie. Ya como que se ve medio cocidón, entonces le voy a echar la salsita que venía. Es una salsita teriyaki. Está un poquito congeladita, pero ahorita se calienta y se pone bien. Bien, bueno, esto lo compré en el Aldi. Y este pollito también. Nada más le eché salecita. Esto es bien rápido y con un vasito de agua. Esta trae toda la pila del mundo porque se durmió como dos horas en la tarde. Pero ya es bien noche y ya se tiene que acostar a dormir. ¡Ja, ja, ja! Ah, te tienes que acostar a dormir. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Te quedaste bien dormidita. ¿Estabas cansada? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Vamos a dormirte ya? ¿Eh? Sí. Dale, anda dormirte. Esto no es más brinco. ¿Quieres brincar más? Sí. Dale, bríncale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Súbete! ¡Ándale! Vamos a dormirnos. ¡Qué chulada! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Ya volvamos a dormir. ¡Qué chulada de este! ¡Romeo! ¿Qué haces ahí? ¡Romeo! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Romeo! ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Mira, chicas, Romeo viene ahí bien echado Ya duérmete Es que salió tarde del trabajo Por eso no los había saludado Me fui, anda bien borracho Tiene mucho trabajo en estos días Yo me estoy lavando los dientes Oye, ya los vamos a despedir de ustedes ¿Y qué onda? ¿Para qué está haciendo? ¡Vámonos los dientes! Aquí está el mochi, para que no digan Para que no digan que no se los enseño Estoy bien cansadilla, llego de trabajar, ¿vea? Sí, estaba bien hecho el tráfico Todo el 45, el 30, todos por todas partes Sí, este, hoy hay sorteo, mochi Hoy hay sorteo del maletín de Lancome ¿Te gustó? Déjame, este, mostrarles una cosa de los niños Ven, porque también quiero hacer algo para los niños Oye, chicas, diles qué tienen que hacer Pues primero que nada La que se lo gane, el vato va a estar súper contento Porque obviamente él no va a pagar por todo esto Pero todo el maquillaje para que su esposa se vea bien guapota, ¿vea? O la novia En segunda, pues todo se ve muy padre Ajá, y es Lancome Yo nunca había tenido esa marca, chicas Bueno, antes, ¿verdad? Todo está muy de caché, todo está muy bonito Reglas del video, según mi manager Mi manager Es, tienen que estar suscritos al canal O suscritas Ajá Tienen que dejar un comentario De preferencia positivo Si no, como quieran, no hay guato Que se ha curado ¿Y qué es lo que tienen que decir? Que sea bueno o malo, no importa Y tienen que decir Qué personalidad o personaje No, pues no es personaje Porque somos nosotros Pues quién es de nosotros, ¿verdad? ¿Qué integrante de la familia es su favorito? Sí, aurorita, aurorota Romeo Romeo Merengues El mochichón El mochichón, no Oye, ¿y cuál es la tercera regla? La tercera regla, la tercera regla Ah, pues obvio Está padre que compartan el video Si les gusta, compártanlo Y si no les gusta, pues también compártanlo Porque alguien más se la cura de nosotros Sí, sí, ayúdenos, chicas Para crecer más Pero esa no es como que una regla obligatoria Pero si nos ayudan, somos súper happy ¿Verdad, Mechi? Sí Y luego, ¿qué más? ¿Qué más hay ahí? Bueno, y aparte de esto Tenemos este regalito Para una de las princesitas chiquitas Sí Que se lo gane también Y aparte yo voy a agregar otra cosa, chicas Lo más seguro es que va a ser una LOL Pero la pregunta a mí es La que se gane esto ¿Tiene que tener hija para dar el juguete? ¿O es otro sobre todo aparte? ¿O qué? Ah, mira La mayoría de la gente que nos ve, mi amor Tienen niñas La mayoría Y la que no, pues va a tener una sobrinita Pero si tiene un niño Si tiene un niño El premio va a cambiar Un príncipe Sí, un príncipe va a cambiar Pero bueno, si es un príncipe Le mandamos unos legos Sí Anda, le mandamos una cosita así de niño No sé todavía Pero pues si no gana una niña O el... O el... ¿Cómo se llama? Bueno, pues ya no se dejó Y si tiene niña y niño Pues le mandamos Ese Y uno de niño ¿Verdad? Pues sí, pero ¿qué tal si tienen seis? No, nada, tampoco ¿Qué pasa que? Que le pone bien Imagínate Como tú y yo no No, no, no Acabamos de ver Nosotros estamos chiquitos Una familia de... Una familia chiquita Pero bueno, chicas Anímense a participar Que el premio está bien Bueno, chicas Miren, se los muestro otra vez Son unas paletas Y no les había enseñado Que abajo trae una bolsita, chicas ¿Eh? Trae una bolsita como de cosmetiquera Trae dos labiales Rimmel Eh... Trae esta cosa Que está súper bien Para... Eh... La cara Te la debería poner a ti, mochichón Para que no te pongas viejito Y esto es válido Para todas partes Que no nos quedan Sí, es internacional, mochi Ok, internacional Sí, ya hemos mandado A todos los esposos Que me están viendo Díganle a su esposa Que participe Se van a ahorrar una feria Así es Y está el regalo ya cubierto Bien padre, ¿verdad? De hecho el mochi Cuando lo vio Dijo, qué bonito ¿Cuánto costó? No, no Pero acuérdate que me dijiste Que lo que te gustaba para mí Y que yo te dije Es para el sorteo Y dijiste que se iban a llevar Muy buen premio, ¿verdad? Pues yo siempre pienso En la economía De los raza De la raza Y bueno, chicas Pues aquí ya Vamos a despedir, mochi Despide el vlog Y bueno, mochi Pues ya vamos a despedir el vlog Andale Sayunara Arigato No sé cómo se diga Bye Arriveberchi Nos vemos chicas Participen Y denle like Y todo el video Bye Ah, no, todavía no me da feliz navidad Bueno, bye chicas Bye chicas Y chicos Y chicos Bye Y chiquitines Y chiquitines Nos vemos